...y cinco ahora. Hoy por hoy. La semana pasada la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley Federal de Testigos Protegidos que prevé apoyar a todas las personas que colaboren en las investigaciones judiciales. ¿Cómo está esto, Alejandro Domínguez? Seguridad, vigilancia, asesoría jurídica, custodia y hasta cambio de identidad son algunos de los apoyos que busca ofrecer la Ley Federal de Protección de Personas que se aprobó en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados como explicó a W Radio el diputado Ezequiel Retis Gutiérrez. En esta ley se establecen diversas medidas como tratamiento médico, psicológico, sanitario, asesoría jurídica, salvaguarda de seguridad física, patrimonial, familiar, vigilancia, traslado del lugar, custodia policial, alojamiento temporal y apoyo económico, cambios de domicilio si es necesario, trabajo y estudios y también previo acuerdo con la PGR el cambio de identidad y desde luego la separación de algunos de ellos si es que se encuentran recluidos. De acuerdo con el secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, esta ley busca brindar y proteger a personas que conocen de delitos como narcotráfico, secuestro, trata de personas y terrorismo principalmente. Va a brindarle protección y seguridad a las personas que intervienen en un procedimiento penal, que se encuentren en riesgo, ya sea de ellos, de sus personas, familia o seres queridos, en virtud de su declaración ante un tribunal o ante un ministerio público federal. Como explicó el diputado Ezequiel Retis, con la Ley Federal de Testigos Protegidos se creará el programa y el Centro Federal de Protección de Personas. Con esta ley se crea el programa federal de protección a personas, que es aplicable a víctimas, ofendidos, con parentesco, con cercanía, con estos testigos y servidores públicos, operadores del sistema de justicia penal, que intervienen en casos de delitos graves o de delincuencia organizada. Y también hay un centro federal que se crea en esta ley, Centro Federal de Protección a Personas, como un órgano de la Procuraduría General de la República. Y en esta ley se establecen todos los requisitos y todos los mecanismos en efecto de apoyo económico, de traslado de seguridad, de apoyo no solamente a las personas que están y quedan bajo el amparo de este programa de protección de testigos, sino también a sus familiares. El diputado Ezequiel Retis espera que en los próximos días la iniciativa de Ley Federal de Testigos Protegidos suba al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y pronta aprobación.